La danza de San Cremal 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 Gracias, Madre Santísima, porque me das para proveer. La danza conchera no depende ni del gobierno, ni del dinero, ni de nadie. Depende de tu razón. Aquí nadie viene a fuerzas. ¿Te pagan por venir? ¿O vienes a fuerzas? ¿Ya ves? Amor. Solamente amor, hijo de Dios. Como le quieras llamar, como le quieras ver, solamente amor. Ayol, 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 ayol.